bienvenidos señores un nuevo vídeo un nuevo unboxing y qué mejor lugar es el lugar ideal este en el que estoy ahora para mostrarles lo que voy a hacer este unboxing pero qué tipo de un box y quiere ver esto bueno un paquetito un poquito grande así que vamos a ver si lo puedo abrir y de acá también ahora lo que estoy notando acá es que hay que ajustar la manija de acá del tornillo y la arandela de acá porque se ha salido pero bueno un ajuste menor tengo un destornillador ahí ahora lo voy a buscar en la bolsa vamos a hacer las cosas bien vamos a mostrar todo en normalidad les presento señores a la valijita de esta compañía planta hay para que vean el pausa en el vídeo cuando quieran y bueno acá tienen los datos este es el logo que yo hice para que yo mandé a hacer y ellos acaso acá le voy a mandar un proceso del vídeo necesito cambiarme así que me voy a cambiar esta remera voy a poner algo más cómodo y me voy a poner otro tipo de calzado me voy a poner así que ahí vamos eso bueno ahora sí señores calzado nuevo primera nueva si viste esta serie dejarle un like en los comentarios a ver que ahora como dejar un like en los comentarios no no se puede si conoces este anime deja un comentario deja tu like y me ayuda muchísimo a que crezca este canal dale al botón suscribirse que para vos es un solo clic y activa la campanita por favor vamos a abrir esto por primera vez la vamos a abrir era la calidad que tiene esto contra enchapado pero que se bueno señores vamos a probar el sonido ahí debajo dejé el micrófono ahora le puse un poquito de cinta vamos a ver vamos a hacer unos pasos básicos la verdad que muy contento con esta tabla hace rato que le quería comprar aquí el logo de tap y fit hacer su logo personalizado pueden hacer entonces esto lo llevan esta medida es de 40 por 80 de una velijita tiene su peso casi 10 kilitos así que si lo van a transportar bueno que sea en un que su transporte sea cómodo porque si van a caminar muchas cuadras cargando esto bueno es es un todo un tema no así que bueno la verdad muy contento mucha estoy muy contento de hacerlo aquí al aire libre es de la vestimenta y bueno ya fue boche vamos a ver si lo recordamos todo ya fue bolche en este bueno señores hasta ahora le voy a dar un buen uso esto no me es la primera vez que uso esto así que discúlpenme si no tengo dimensión del espacio pero ya como todo tapero nos vamos a acostumbrar muchas gracias laura y a la gente de planta les voy a dejar en las redes sociales todos los contactos para que se vayan bueno señores en la descripción del vídeo les dejo toda la información para que a laura le encarguen estas cosas muy hermosas que hace para todos los taperos del mundo no sólo estas valijitas tienen muchas cosas copadas ellas así que señores yo soy su servidor caoro y nos vemos en un próximo vídeo chau sean felices hagan mucho tap hagan mucho tap señores hasta luego y Gracias por ver el video.